Con la crema chantilly que hemos elaborado en el pasado video, hoy vamos a realizar un postre. Tenemos una copa en la cual hemos introducido nuestra crema chantilly. Con la ayuda de una manga hemos hecho un pequeño adorno. Alrededor tenemos por acá una salsa de frutas, en este caso una salsa de cerezas. Y la vamos a alrededor. En la punta de nuestro... vamos a agregar unas pequeñas cerezas. Para terminar tenemos dos barquillos, los cuales las vamos a disponer. Y tenemos un rico postre para deleitar a nuestros invitados. Gracias por ver el video.